Hay una flor en el río Que se llama Margarita Ni el sol ni el aire caliente Jamás uso calmar chita Todos los días le acerco Para verla de cerquita Esa flor es el consuelo De muchos enamorados Deshojando sus hojitas Ya muchos le han preguntado ¿Me quiere? No, no me quiere Porque estoy ilusionado Margarita, Margarita Quien tuviera ese poder Tener tu pensamiento de ti Preciosa mujer Saber lo que estás pensando Al mirar a tu querer Quien te puso Margarita Solamente Dios lo sabe Por tu color y tu aroma Te siguen mucho las aves Van a pedirte consejos Porque tú Todo lo sabes Hay flores que se marchitan Cuando el sol Está caliente Menos la flor Margarita La que siempre está sonriente Consuelo de enamorados De la gente Confidente Ya me voy Ya me voy mi Margarita Con mi pecho adolorido Voy buscando alguna rama Pa' poder hacer mi nido Se va cantando el jilguero El que siempre te ha querido El que siempre te ha querido